Buenos días, queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Hoy, sábado 30 de octubre. Estamos continuando con esta semana para alabar y ensalzar al Señor nuestro Dios y darle gloria por todo lo que Él hace y también nosotros honrarlo con nuestras acciones porque decimos que somos discípulos del Señor y sobre todo hijos de Dios. Escuchemos lo que nos dice y nos orienta el Señor en esta mañana que está casualmente en el Evangelio de Lucas que corresponde al día de hoy, sábado. Dice en el capítulo 14 en el versículo 10. Cuando te inviten, ve y ocupa el último puesto. Así, cuando llegue el que te invitó, te dirá, amigo, acércate más y quedarás honrado en presencia de todos los invitados porque nadie se engrandece, porque quien se engrandece será humillado y quien se humilla será engrandecido. Queridos hermanos, este es un episodio muy bonito porque Jesús estaba mirando en donde le invitaron a Él que aún veía que la gente buscaba los primeros puestos y Jesús le enseña a sus discípulos que no hagan eso, que estén buscando primeros puestos. Por eso incluso en nuestra vida social es fatal que cuando nosotros estemos buscando a veces ocupar el poder, pelear por el poder y a veces incluso pelear el poder por otros para que nos den un puestito por ahí, entonces estamos ensuciando nuestra vida, nuestra dignidad. Ahí sí es donde puedes decir y te estás diciendo por qué se meten de esta clase en política, ¿no? Para buscar primeros puestos, para aplastar, dominar, dividir, etc. Al contrario, el Señor te pide que seas humilde, que seas sencillo, que seas una persona que sea capaz de manifestar su don de servicio. Entonces, así tu nombre será enaltecido porque se darán cuenta que incluso que aunque tú ocupes un alto cargo y eres sencillo y eres humilde, has aprendido de Jesús que siendo Dios se hizo uno de nosotros para servir y servir a quienes a la criatura. Quiero hermano y hermana, no te olvides que el Señor nos ha enseñado con el ejemplo a poder llevar en paz y vivir mejor entre hermanos y qué bien sirviéndonos los unos a los otros, lavándonos los pies los unos a los otros. Que el Señor nos ayude en este día tan especial, sábado, para que podamos también así como María Santísima ponernos al servicio del Señor como ella lo hizo, con un sí rotundo, un sí entregado, un sí abierto al proyecto de Dios. Padre amado, al empezar la mañana me acerco a ti lleno de alegría para darte gracias por este hermoso día, por tu misericordia y por la unión de toda mi familia, de toda mi comunidad, de toda mi patria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Saludamos a María Santísima, nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.